Mi concepto para personaje del día de hoy es justamente un druida líder de gimnasio tipo fuego. Tu druido invoca pokémones tipo fuego para pelear contra sus enemigos, buscando desafiar a todos los exploradores, señores de las bestias y artífices herreros de combate que pueda. Tu espíritu acompañante puede ser un Bulpix, un Charmander o un Fennekin, y van evolucionando a medida que tu druida sube de nivel. El pokémon más adecuado para este druida yo diría que es definitivamente Litwick, Lampent y Chandelure. Todos pokémon fantasma tipo fuego, lo cual va acorde con la capacidad de vuelo y las inmunidades a estados del espíritu de fuego salvaje. Litwick tiene las habilidades Absorbe Fuego, que lo hacen inmune al daño de fuego, Cuerpo Llama, que sirve como esta explosión de fuego que crea al aparecer, y Allanamiento, que se puede ver como la teletransportación ardiente. Y su cualidad como pokémon que representa una llama fantasmal es perfecto para el rasgo Llamas Cauterizantes, porque las flamitas que quedan en los cuerpos pueden ser llamitas de fuego fantasmal creadas por Litwick. Pero independientemente de cual sea tu pokémon, lo importante es que el rasgo de nivel 6, vínculo potenciado, te permite lanzar tus conjuros a través del espíritu. Con esto puedes emular ataques pokémon con tus hechizos de druida. Con el ataque básico del espíritu puedes decir que estás utilizando el movimiento Asquaz, canalizando a través de él Manos Ardientes tienes Lanzallamas, con Confusión tienes Rayo Confuso, con Encantar Animal tienes Atracción, con Explosión Solar tienes Rayo Solar, con Luz de Día puedes hacer Día Soleado, Marchitar podría ser Bola Sombra o algún ataque tipo Veneno. Con el último rasgo Resurrección Ardiente puedes emular Healing Wish.